¿Qué tal? ¿Está viendo las niñas y yo? ¿Era lo chineando? ¿Era lo chineando? ¿Está lo chineando las niñas? ¿Vamos, Dolachos? Vamos a hablar en este plano. ¿Viste? ¿Lleva para allá? ¿Viste para allá? ¿Está bien, Bayú? ¿Está tirado para el cerco? ¿Este que ya lo cortó ni se cae, mira? ¿Por qué del otro lado no le va? Ya, ya le cortó, mira. Ya pasó el otro lado. Ya se mueve el lado. Ya se mueve el lado. ¿Cuándo te grabes acá? ¿Cuándo el palo venga para abajo? ¿Te acudamos si le cae encima a usted? No, aquí está este palo. ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! Ya lo que estábamos diciendo que no sabía que quería subirse. ¡Ahí viene! ¡Ahí va! Van a tumbar el palo. ¡Jálale duro! Ya van a botar el palo. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! que no se está listo pero no de lo cerco un poquito la de rojo un poquito más ¡Ahhh! ¡Ahhh! Quiero de regalo Quiero de regalo Quieres andar Un rayard de paga no Jejeje No, no, del mismo pano, de focote. No, no, del mismo pano, de focote.